Buenas tardes, mi nombre es Melida Gregory Moreira, yo soy docente tiempo completo de la Escuela de Medicina de la Facultad de Ciencias de la Salud. Como participante en este curso de estrategias potenciadoras del aprendizaje, pues para mí, a mí me ha servido mucho en la parte de la creatividad, tener una diversidad de estrategias que justamente le sirven a uno para poder poner en práctica el modelo educativo que nosotros como universidad desarrollamos, en el cual el estudiante debe ser el centro del proceso de aprendizaje. Entonces, la diversidad de técnicas que se nos han enseñado dentro de este curso me ha permitido comprender a profundidad y poderlo poner en práctica, ya que los materiales complementarios fueron muy explícitos en cuanto a los pasos, el enfoque, los resultados, que de alguna manera como que vinieron a ordenar la experiencia que he podido tener en la docencia y poder ofrecer una diversidad y sobre todo poder innovar en el estudiante, no solamente de quedarnos en las clases positivas, sino de que poder entonces desarrollar proyectos, estrategias como el debate, juego de roles, que de alguna manera motivan y captan, de forma diferente la forma de aprendizaje del docente, del estudiante. Y pues yo pienso que dentro de mis asignaturas ahora, desde que estaba en la parte del curso, entonces yo decía, en esta asignatura voy a poner en práctica otra estrategia. O sea, es como renovar mis asignaturas y ya con estrategias muy bien explicadas, ya con pasos más claros, entonces poderle ofrecer al estudiante una innovación en cuanto a las estrategias de aprendizaje significativos. Muchas gracias.